Ah, yo quería hacer una queja, no sé si se puede, que ahora está muy bonito esto con la carta, pero que anoche nos sentimos un poquito abandonados, ni agua, ni un baño simplemente para hacer, ya que hay gente mayor. Anoche no había absolutamente nada. Ni se presentó, a las 12 nos dijeron que nos buscáramos ya la vida, que había sitio pero no para todo el mundo, y que si teníamos familiares queda lo mejor. Pero bueno, el ayuntamiento ha dicho que iban a realojar a la gente en hoteles. Sí, hoy, esta mañana ya para la foto que queda muy bien, anoche no había ni agua, porque a las 8 pasé yo al supermercado a comprar, a las 10 ya no había supermercado ni nada, a las 11 tampoco, y la gente aquí es gente mayor. O sea que anoche no relojaron a nadie. Nada, había gente haciendo píxor entre los coches porque ya no aguantaba, porque habiendo ahí un pabellón y ahí abajo un centro cívico no se abrió porque no había organización para eso. Hoy ya han habilitado el centro. Claro, hoy ya la foto queda bien, hoy ya está todo muy bien. Pantale y televisión. Entonces anoche no había nada, ni agua. También para dar desayuno, como se han dicho. Sí, hoy ya no lo sé, hoy estaba todo muy bien. Sí. Pero anoche era vergonzoso por eso. O sea que anoche no actuaron con rapidez al final. No, en ese sentido, agua, agua, para hidratarse. Pero la policía, sí, la policía. Sí, policía y sanitarios estupendamente. Pero a nivel de organización si pasa una cosa de esta no hubo anoche. Pero no, no, esto no es para ser, esto no es para ser viajes de turismo, entiendas que es una situación grave. No es para subir a hacer fotos, informadas, o siquiera. ¿Qué les ha comentado a la policía? Nada, ya. Ah, pues eso que abajo. Estamos a ver si podemos entrar a la casa. Que no saben todavía si están muy dañados. Pero que no podemos quedarnos arriba en casa todavía, de momento, hasta que no lo mire aquí. Subiremos a por lo imprescindible, la medicina, lo que tengamos con un policía, y abajo otra vez para casa. No sabemos cuándo nos van a dejar entrar ni nada. No se puede hacer. Que no atraviesan ellos ni de persona en persona. Hay que subir corriendo, coger las medicinas y bajar rápido. Con un policía o un bombillo. Ni siquiera solo uno. Y yo soy muy afectada porque soy la del primero. O sea que fíjate. Un almacén. Un almacén de la tienda de deporte. Un almacén. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, eh.